Tenemos bastantes cositas por el canal que no he tratado en vídeos. La venta de Dani, la venta de Moy, el fichaje de Damián, el rumor de Pay, el salseo, posibles fichajes... Así que vamos a darle un poquitín de caña aquí a Tolte. ¿Qué pasa, manes? Yo soy el OPI23, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Si es la primera vez que caes por aquí, que has aparecido por estos territorios, te invito a que te suscribas y actives la campanita, es completamente gratis. Y bueno, evidentemente tienes mis redes sociales abajo para el salseito, que ya sabéis que yo por Twitter e Instagram es donde diariamente reparto amor. Como os comentaba, tenemos bastantes temas sin tocar y que muchos de vosotros me habéis preguntado. Incluso de muchos equipos preguntándome por jugadores. Lógicamente, si el Sporting vende a un jugador, venís aquí a preguntar por ese jugador, pues voy a daros unos... no sé, mi opinión. Espero que os mole el vídeo. Si es así, ya sabéis que podéis dejar un like, que no os cuesta absolutamente nada y a mí pues me hace feliz ver ahí como los pulgares arriba habla. Bueno, damas y caballeros, empezamos hablando de Dani Martín, portero que hemos vendido al Real Betis Balompié 5 más 1, 5 millones más 1 en variables. En principio, eso es lo que se ha comentado. Yo, bueno, pues a lo mejor son 5 más 0,5 o 5 a secas, o 5 más 1 porcentaje de una posible venta o algo así. Bueno, yo realmente no tengo los contratos, no os lo puedo decir, a no ser que alguien me los mande, lo cual no ha sucedido. Entonces, pues vamos a fiarnos de eso. La cláusula eran de 6, a priori vamos a ingresar unos 6 millones. Y bueno, el debate mayoritariamente estaba en qué hacer, vender a Dani, vender a Mariño. Claro, esto es una cosa que para unos sí y para otros no. Puede ser tan personal como decir quién te gusta más o si prefieres tener inmediatez, entre comillas, ¿vale? Y voy a explicarlo porque no quiero que se lleve nadie a confusión, inmediatez con Mariño o futuro con Dani Martín. Partamos de la base de que Mariño tiene 29 años, si no me equivoco, todavía tiene pues muchos años de fútbol, pero claro, Dani Martín tiene 21. Entonces, quiero decirte, hay ahí una distancia que si consigues mantener ese portero, el portero evoluciona, tener un portero ahí para 10, 15 años, si quieres, ¿no? Claro, yo que decía la gente, ¿no? Porque es mejor vender a Mariño y apostar por Dani, es mejor quedarse con Mariño, renovar a Dani y ceder a Dani. Ya, claro, queremos la gallina, los huevos de oro y que además, bueno, pues yo qué sé, que nos los acaricien, ¿sabes? No puede ser, no puede ser porque Dani aquí no se iba a quedar otra temporada en blanco, entre comillas, repito, esperando partidos de Copa, esperando posibles lesiones o sanciones de Mariño. Y claro, retener a los dos, uno con cláusula de 6 y otro con cláusula de 3, muy difícil. De hecho, durante varios días se habló la movida de que podían volarnos a los dos, o sea, a Mariño el español y a Dani el Betis. Al final, Mariño de momento está aquí. Una opinión personal, creo que en el momento en que vendimos a Dani, ese mismo día tenía que estar cayéndole una renovación a Mariño, clavando y una cláusula de 10 millones. Pero bueno, son cosas que digo yo, que pienso yo, yo qué sé. ¿Qué puede pasar con Dani? Si todo sigue su orden normal y su cauce, el Betis tiene un porterazo ahí para muchísimos años. Porterazo que podríamos haber tenido nosotros a coste de tener que desprendernos de Mariño, porque ya os digo que Dani no iba a ser reserva. Entonces, claro, ahora mismo tenemos a Mariño, que para mí es el mejor portero de segunda división y que realmente podría jugar en prácticamente casi cualquier equipo de primera y que además hay un tío que está comprometido aquí y a cambio tenemos que sacrificar una posible pieza de futuro. Yo sinceramente me alegro mucho de que el equipo que haya elegido Dani sea el Betis, porque evidentemente me cae muy bien el Betis, la afición del Betis, la gente del Betis y me gusta el Betis. Creo que es un equipo en el que además, como ellos vendieron a Pau, que era el titular, puede disputarle el puesto a Joel Robles para ser portero titular, creo yo. Yo no veo que parta con una ventaja más que la antigüedad Joel Robles sobre Dani Martín. En nivel futbolístico no creo que esté muy por encima Joel Robles de Dani Martín, con lo cual ojalá Dani pueda demostrar y ojalá Dani se haga con la titularidad de la portería del Betis y se la saca allí, ¿vale? Porque yo personalmente me alegraría mucho. Dicho esto, creo que aquí cierro el capítulo de Dani. Buena venta en ámbito económico, porque sobre todo nos ayuda a poder traer a Manu García. Tenéis dos vídeos hablando de Manu García en el canal, uno de la presentación, otro del fichaje, por si queréis ir a verlos. Y en el ámbito, pues eso, de futuro y demás, sí que es cierto que sacrificamos una pieza, pero ojo que llega por detrás Javi, llega por detrás el cubanaso, tenemos ahí todavía muchos porteros, que yo creo que seguiremos teniendo los próximos años el mismo problema que este año, ¿vale? Porque seguirá Mariño, ojalá, y los porteros de atrás llegan apretando, o sea que mucho ojo. Siguiente traspaso, Moï Gómez al Villarreal. Aquí, bueno, está todo un poquitín opaco. Hay desde los que dicen que el Villarreal pagó un millón, hasta los que dicen que el Villarreal pagó dos millones. Uno con dos, uno con cuatro, uno con seis, uno con dos variables. Ahí hay una horquilla muy grande, ¿vale? Yo soy de los que opinaba que había que intentar convencer a Moï para que se quedara. Creo y entiendo que Moï aquí diría, mira, que os den por culo a todos. Y lo veo, pues hasta lógico, ¿vale? Porque sí que es cierto que Moï generó bastante expectación cuando vino. Y, bueno, pues a lo mejor no consiguió la adaptación, no consiguió el... no sé. Lo que queráis. En el Sporting, en el Huesca se la sacó, hizo unos números muy buenos, tenía cartel. Y aquí me dijo, mira, pues que os den por culo y yo lo veo muy bien. Último año de contrato, sacas un millón y algo por él. Bueno, entiendo que también el traspaso al Villarreal, pues estaría ahí un poquitín hablado primero por lo de Javi Fuego. Y así es como va, tú me dejas un poco a fuego, yo te hago ahí el tema con Moï. ¿Vale? Entiendo que la cosa también iría por ahí, con lo cual, pues poco más puedo decir. Espero que le vaya bien en el Villarreal. No tengo nada en contra de Moï, simplemente, pues una pena que aquí no haya podido triunfar. Tercera cosa, el fichaje de Damián. El lateral izquierdo, que viene desde Argentina. Me encantaría poder deciros que me genera una ilusión increíble, que creo que es el mejor lateral izquierdo de la categoría, que le vi jugar muchísimo, pero es mentira, porque no tengo ni puta idea de quién es, ni de cómo va a rendir, ni nada. Si me fío de lo que leo en redes sociales, mejor no. ¿Vale? Porque los de San Lorenzo, creo que era, lo ponían a parir a unos niveles increíbles. O sea, solo leía que su representante tenía que ser un auténtico mastodonte para encasquillarle un equipo europeo. O sea que yo ahí no digo nada y lo digo todo. Ojalá estén ardidos, ojalá sea que allí tuvo una mala época o lo que queráis, y aquí llegue y se la saque, ¿vale? A priori llega para ser el lateral izquierdo titular. Ahora mismo no tenemos laterales izquierdos en el primer equipo. Lo que yo creo es que viene, pero realmente va a tener que disputarle el puesto del lateral izquierdo a Espeso, porque, joder, Espeso, lo único que jugó el año pasado hizo muy buen partido, está haciendo pretemporada, está haciendo buenos partidos, y yo creo que, a poco que lo ayuden, está listo para dar el salto al primer equipo. Entonces, dependerá un poco de eso, de la competición entre ellos dos y del que mejor esté, pues será el que juegue. Yo, José Alberto, considero que hay un entrenador con bastante idea de fútbol y que no va a tener la obligación o dirá el, joder, es que acabamos de fichar este lateral, tiene que ser el titular él. No, o sea, yo creo que se vio, por ejemplo, con Noblejas, que el año pasado era Molinero el que juega por la izquierda, que esa es otra. Tenemos a Molinero que juega por la derecha o por la izquierda, a Damián y luego, pues por detrás, a Espeso. Yo ya os digo, creo que el lateral izquierdo está bastante cubierto, no veo la necesidad de traer a ningún lateral izquierdo más, como sonaba el Ganea este y el Aleti. Sinceramente, tienes al argentino, tienes a Molinero y tienes a Espeso. Que el Molinero no juega en la derecha, te puede hacer papel a la izquierda. Que el argentino también y que Alberto Espeso llega por detrás empujando fuerte y yo creo que no tiene por qué achicase ni mucho menos ante estos dos. Con lo cual, tema del fichaje nuevo, yo creo que lo dejo ahí porque, ya os digo que no conozco nada, no sé nada de él. Defensas centrales. Vale, chicos, tengo novedades alseantes, ya lo puse en Twitter. Pei Bernes no viene al Sporting, hablé con él. No os voy a poner en la conversación porque hay contenido altamente agresivo en algunos comentarios. No entre el y yo, ¿vale? No nos insultamos ni nada así, pero sí que hay ciertos comentarios que, bueno, si viesen la luz igual la ardía un poco Roma. Pero eso, me escribió que está bastante decepcionado con el Sporting porque no hicieron el esfuerzo que él esperaba. Él ya sabéis que lleva como desde que acabó la temporada entrenando apartado de Lorien y pues subiendo fotos con la camiseta del Sporting, entrenando con la camiseta del Sporting, con el pantalón, con los colegas con la camiseta del Sporting. O sea, el Notas demostró que quería volver. ¿Qué pasa? Que aquí por lo visto le dieron la patada. Yo no sé si sería cosa de ajuste salarial. En general, a mí me dijo él, o sea, a lo mejor no es la fuente más fiable el jugador, ¿no? Pero a mí me dijo él que había hecho un esfuerzo en la operación para venir bajándose la pasta, pero que el Sporting no quería hacer caso a lo que pedía Lorien, que son 300.000 mangos. O sea, que la operación básicamente, por 300.000 euros, no se cerró. Hombre, a ver, Peybernes, si algunos dirán, bueno, tampoco hay el nuevo Beckenbauer ya, pero bueno, un tío que vino aquí, al principio sí que pudo hacer un poco peor, acabó la temporada bastante bien, tenía sus fallos, tenía sus historias, como todos, creo yo. Tampoco es que haya nadie perfecto en el Sporting, ni mucho menos. Y que además demostró lo que a priori decía Torrecilla, ¿no? Como era sentimiento de pertenencia, querer jugar aquí, y estar integrado, y conocer la categoría. Un poco yo creo que todo eso lo cumplía. Además, el idioma no era problema porque ya se había adaptado perfectamente a hablar español. Digo, a mí personalmente me da un poco de pena, porque el chaval sí que se ve que hizo esfuerzos y demás por venir aquí, pero a priori parece ser que se va pa' Almería. Con lo cual, toda la gente de Almería que me escribió, yo creo que os lleváis un central muy bueno para la segunda categoría, para la segunda división. Central que va a cumplir, bastante entregado, yo creo que no se guarda nada, da todo lo que tiene. Y que, bueno, oye, ojalá os salga bien y que nosotros, pues, que nosotros no le echemos de falta. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, hablando de posibles fichajes de defensas centrales, ahora que solamente tenemos, digamos, a Babín y Juan Rodríguez, más Cordero, hombre, suena más valiente. Yo realmente no lo tengo muy controlado, no sé si habrá contactos o no. Pero sí que también leí a Botía, que anda, creo, por Qatar o por Arabia, por ahí, ganando una pila pasta que flipáis. No sé exactamente dónde, pero me suena que anda por ahí en alguna liga exótica trincando. Y uno que sí que sonó, pero más bien poco, yo diría Borja López. Está en Croacia, último año de contrato. Hombre, no sé, ya estuvo aquí, salió de aquí, un chaval, bueno, de defensa central, yo creo que está bastante contrastado. Hombre, para segunda yo creo que nos vendría espectacularmente bien. Y joder, yo no sé por qué el Sporting no activa esa opción. No sé si vosotros lo veis así conveniente o no, pero yo considero que hay un fichaje que podría, no sé, junto con Babín haríamos una zaga bastante buena. Defensa central zurdo, además, Babín tendría que jugar a la derecha. Es diestro Babín, así que no creo que tuviese ningún problema. Y, bueno, no sé, yo lo que hable con él, él estaría contento de venir aquí con Borja López. Así que a ver si Chorrecilla mete ahí una presión al split y con lo uno y con lo otro, pues, se puede traer. Y así que yo me doy cuenta, en cuanto a rumores, pues, de momento no tenemos nada más. Y de fichajes creo que tampoco, así que ya lo que hay. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que dejéis eso, un pulgar arriba, que comentéis abajo cualquier cosa, que se genere ahí todo el debate, todo el salseo, yo responderé y leeré lo que vosotros pongáis. Y lo mismo, que si sois nuevos y os queréis suscribir, pues, que lo hagáis. Activéis la campanita, es completamente gratis. Y yo, pues, nada más. Me despido desde aquí, un abrazo. Un beso muy fuerte a todos y, nada, seguimos. Todavía nos queda pretemporada, todavía nos queda mercado y, bueno, la rueda sigue girando. Así que, nada, venga, nos vemos. Chao. ¿Cómo es, tío? Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy juego al Sport y me la suda, así me falta Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado.